¡Bienvenidos a V7 Show! Un programa que está on fire. Viene dispuesto a calmar el fuego que hay en el plató. Un fuerte aplauso para nuestro presentador, Quijer Coña. ¡Pues hola, hola! ¡Madre mía, la que nos ha pasado! ¡Feliz Día de los Enamorados! ¡Oh, el amor! Buenas tardes. Ahora voy para allá y me aplauden, porque hoy estamos en el famoso Día de San Valentín. ¡Viva los Enamorados! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bravo! ¡Calla! ¡Hola, amigos! ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno, hoy tenemos un montón de público joven, como vemos aquí en la primera fila. Son gente con mucha energía positiva. Jesús, estoy muy joven. Hay que decirlo a sus riñones. Bueno, hoy esta tarde venimos a pasárnoslo muy bien y a disfrutar. Hoy, sobre todo, es el Día de los Enamorados. ¡Viva el amor! El amor que sentimos, que soy yo, por Hacienda. ¿Verdad que sí? Sí. El amor que sentimos por nuestro amante. ¿Verdad que sí? Sí. El amor que sienten ustedes por sus esposos, que llevan, yo qué sé, 30, 40 años, que se les ven felices de la mano los dos juntos. Qué amor, qué besos. No como antes, cuando empezaron a tener sus cosas. Bueno, el público hoy ha venido de Paterna. ¿Solo ustedes de Paterna? Que levante la mano quien sea de Paterna. Paterna. Muy bien. Este chico no es de Paterna, ¿verdad que no? Viven en Paterna, pero no son de Paterna. Bueno, pues un aplauso para Paterna. Buenas tardes. Gracias. ¡Viva Paterna! Gracias. Bueno, he de decir varias cosas. Una, como he empezado esta mañana, la radio. Nosotros ayer no celebramos el Día de la Radio porque para nosotros celebrar la radio es constantemente en todos los días y en esos 11 años que tenemos. Me parece fantástico poder decir esto, aunque ayer fue el día. Estamos bien. Aquí estamos. De cuerpo presente, pero no de aquella manera, porque el otro día nos llevamos un susto en las instalaciones justamente aquí, enfrente, sucedió una catástrofe y que esperemos que todas las empresas colindantes y demás estén muy bien y que se recupere lo más pronto posible. A esto no le puedo poner absolutamente nada de humor porque nos llevamos, como les he dicho, un susto. El equipo está todos bien, menos a Javi, que le han amputado una pierna, pero... Ah, no, que tienen las... Como es tan bajito, yo pensaba que no. Por favor, qué buen trabajo han hecho los bomberos. Qué buen trabajo han hecho. Y hoy quiero saludar, como debe de ser, a un hombre que el otro día, que está ahí detrás. Míralo, este hombre que está aquí. ¿No ven el de rojo? Pues es una empresa que colabora con el polígono y demás y me dejó entrar cuando estaba todo de su mano. Y dije, voy a entrar. Así que, por gente como él, estamos nosotros bien y hemos podido volver a trabajar y que todo estuviera en condiciones. Gracias a los bomberos, a la policía, a la gente profesional como está ahí detrás y a todos los que han hecho posible que hoy, de nuevo, podamos hacer televisión. Un aplauso para ellos, ¿eh? Vale. Vale. Ya está. Vale. Dale. Dicho esto, estamos que comenzamos porque llevamos, ¿cuántos programas, Javier? 571, 571 programas de televisión. Vamos a jugar, a divertirnos, a cantar, a pasárnoslo bien, a que hable la voz de la experiencia y, sobre todo, a olvidarnos de las cosas malas. Nunca se sabe dónde nos va y cuándo a tocar, así que pongámosle una sonrisa a la vida y disfrutemos de esta que no sabemos mañana dónde vamos a estar. Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos. Hoy, en V7 Show, disfrutaremos del Día de los Enamorados, desbordaremos amor y pasión por todos los lados. Nos visita el artista Mark Day para presentarnos su single, Lollipop. Viajaremos en el tiempo con las yayas, nos pondremos la mochila y recordaremos historias enriquecedoras. Haremos hueco al día más amoroso de todo el año y quizás habrá una declaración de amor. Aquí puede pasar de todo. ¡Bienvenidos a V7 Show! Muy bien, cogido este último plano. Gracias. Este último plano ha sido fantástico porque como llevo hoy esta camisa roja, bueno, me encanta. Oye, gracias por estar ahí, lo he dicho. Vamos a empezar con un artista que está por los madrilis pero tiene ahí sus descendencias dominicanas, que además lo he visto bailar. Nos hemos pegado aquí unos bailes, nos hemos mirado los ojos, hoy es el Día de los Enamorados y lógicamente pues él viene a perturbarme con su cintura y con sus pensamientos maléficos. Vamos a disfrutar esta tarde de un nuevo artista que resurge de los YouTubes, estos que hay por ahí y que tiene muchas posibilidades y lo va a demostrar esta tarde. Lo digo bien para que no se me pase Marc Dale. Un aplauso para él. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues muy bien, aquí estamos. A pasar un buen caso, ¿verdad? Vamos a saludarnos y tú también la rodilla, ¿vale? Una, dos, tres. ¿Qué pasa Marc? ¿Cómo estás? Vale, vale, vale. Estamos a tope. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy a gusto. Muchas gracias por venir, eh. Aquí hace mucho calor. En Madrid estábamos con muchísimo frío, he sido llegar aquí y como que me ha apetecido quitarme mucha ropa. Pero es por el fuego. Por el fuego. Es por el fuego. ¡Hora hablamos, señora! Es la gente que está sorda y no pasa nada. Bueno, que estás de promo, estás por todos los lados y me decías justo que estoy acostumbrado a todo, sé un poquito de esto ya, acabo de empezar la promo. Cuéntale a la gente que vienes a contarnos aquí al plató, al programa 571, que eres tú el invitado y el protagonista. Pues sobre todo vengo a hablar sobre mi nuevo single, Lollipop, que es el que estoy promocionando y tal y bueno, a pasar un buen rato también, como tú has dicho. Es cómodo ahí, eh. Hombre, este sofá es... Te gusta, eh. Uf, tiene cuero. Hay hecho perversiones. Uy, pues el tonto es... Pero con la tele, eh. Las demás las hago en mi casa. Vale, vale, vale. ¿Quieres verte? ¿Quieres verte en un vídeo que te hemos preparado? Claro. De cómo empezó todo y de dónde sales y que la gente te conozca un poco. Por supuesto. Vamos a ver el vídeo y así que pínchamelo, guapetons. Joven artista español con descendencia dominicana. Se inició en el mundo de la música a los 10 años. Aunque se formó en diferentes conservatorios, ha demostrado ser músico autodidacta con la guitarra y el piano. Esta tarde viene a V7 Show Mark Dale a presentarnos su nuevo single Lollipop. Un tema con mucha fuerza, con gran acogida en las plataformas digitales, convirtiéndose en un gran hit. Fruto de sus influencias musicales producido y compuesto por él mismo. Déjate llevar, disfruta de la entrevista y cautívanos. Bienvenido, Mark. Qué bien, ¿no? Lo que hacemos es que la gente que viene la hacemos protagonista y en esta tarde tú eres el protagonista. Cuéntanos un poquito ese de Lollipop, cómo es tu estilo musical y lo que vamos a ver esta tarde aquí y lo que vamos a ver de ti en tu carrera profesional. Pues sobre todo enfocándome en Lollipop, mi estilo musical es muy americano, muy a lo hip hop, muy urbano, pero también siempre con ese toque de clase que a mí me gusta, no me gusta ser urbano del todo. Y bueno, yo creo que Lollipop es el mejor ejemplo de mi música. Me gusta tu corte de pelo, yo no puedo hacérmelo, es envidia pura. Oye, este pelo es muy chungo de peinar. Es chungo, ¿eh? Muy chungo. ¿Puedo tocarlo? A ver. No, a ver, ya me están pervirtiendo. Me gusta, me gusta. El lunes que viene es algo así en la televisión, acuérdate. No, va a ser que no. Oye, lo escantarás dentro un ratito, pero aquí en este programa hablamos un poco de tus inicios, estabas por ahí, como te hemos visto en vídeos, grabándote a ti mismo y un día surge toda esta historia que ya es una realidad. Cuéntanosla. La verdad que fue muy complicado. El tema de Lollipop lleva compuesto un año, alrededor de un año y poco a poco hemos ido dándole mezclas, hemos ido dando mejoras y tal, pero yo creo que lo mejor que tiene esto es que por fin vea que sale adelante después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo y nada, estoy súper contento, vamos. Desde los 10 añitos llevas haciendo cosas, me ponen por aquí la información, que luego la miro para apoyarme, pero me da lo mismo, al final me lo cuentas tú. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 19. Hace 9 años que empieza todo esto. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo un plató, viendo una radio, viendo tal? ¿Te ves que te gusta esto o quieres dedicarte diciendo bueno, realmente no, voy a ir a otra cosa? ¿O este es tu sueño desde siempre? Yo creo que este es mi sueño, a mí me encanta. O sea, estoy disfrutando la promo como si fuera un bebé con un juguete nuevo y sí, desde los 10 años llevo que empecé en la Escuela de Música de mi pueblo, además aquí en Valencia, en Oliva, y bueno, empecé tocando la guitarra, después de tocar la guitarra como que me apeteció también empezar a cantar y después de que empecé a cantar ya, a aprender piano, me metí en el conservatorio. ¿Oboe puede ser también? No, fagot. Fagot, esto, esto que me lo tiren, vale, no voy para nada. Es que era puesta para el chiste, ¿me entiendes? ¿Te vienes conmigo un momento? Vamos. Tengo los fagot, lo tengo en los Oboes, lo tengo todo a muy buen precio. ¿Verdad dónde? En Bofi. En Bofi. Bofi es una tienda de nuestro territorio valenciano y hace con nosotros un precio justo. Sí. Si lo acertamos, ¿qué pasa? Nada, absolutamente, pero pasamos un buen rato. Es Alejandro que nos presenta y tú tienes que, más o menos, acercarte lo que más puedas a su precio justo. ¿Te vienes? Vamos. Vamos para allá, vamos a conocerlo. ¡Elejandro! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya te echamos de menos, ¿eh? Esto, qué maravilla. Bueno, nuestro artista, ¿se nos ve bien aquí? ¿Estamos bien aquí, compañeros? Sí. Bueno, explícanos un poquito lo que nos traes esta tarde desde la tienda hasta la mesa del plató de V7, Alejandro. Muy bien. Pues como siempre, un poco antiguo, un poco de moderno, un poco de todo. ¿Tú eres moderno, te gusta lo antiguo, te gusta lo retro, te gusta… En general moderno, pero también me gustan las cosas clásicas. Claro, es que he notado así como que es como yo, un poco así. Un poco así, ¿no? Nada, déjalo, era por el teoro. ¡Esto me gusta! ¡Aquí no habrá alcohol dentro! No. Ustedes no pueden mezclar, que están con el Sintron y esto, y no pueden mezclar. Pero las yayas me han dicho que tenían un A1 en el colegio. ¿Ah, sí? ¿Cómo le pegaban? ¡Ustedes van a hacer la biología! ¡Bruo Music! Un abrazo, un abrazo. Nada, vamos allá, Alejandro. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por lo más antiguo. Esto primero, que tenemos aquí, es un faccímil del Furs de Valencia. ¡Wow! ¿Del Furs de Valencia? Y como en verdad tiras a leerlo y no se entiende nada, aquí luego lo tienes… Muy bien. Bueno, pues bueno, estos de año 75 le hicieron el el faccímil este, edición límita, 2.000 unidades nada más. Y bueno, en internet he estado mirando yo y justo hoy, desde 750 había uno que ponía que pedía 900 y ha dicho va, voy a pasar de eso. ¿Aquí es donde entras tú ahora? Entonces, nosotros en nuestra tienda pues lo tenemos mucho más barato. ¿El Lollipop correcto cuál sería? El precio, le hemos cambiado el precio por Lollipop. Más barato, ¿eh? Más barato que 750. Recuerda que es un libro que no se entiende. Un libro que no se entiende. Es que ya yo con eso le pondría más de 750. Aquí nos falta un poquito de alcohol o algo, es la verdad. Nada, es una broma. ¿Cuánto crees? Yo diría que unos 400. ¿Y tú cuánto dirías? Yo diría unos 400. Pues, 200. Ah, era por él, era por él. 200 euros. Muy barato, ¿eh? Hacienda son muy baratos. Hay que ir a comprar. Somos tan baratos que ni Hacienda se lo cree. De verdad. Un abrazo, por cierto, para Hacienda, ¿eh? De verdad. Sí, sí. 200 euros. Muy baratito. Este no te lo regalamos porque no lo has acertado. Vale. Vamos al siguiente Lollipop. Bueno, pues mira, vamos a ver qué te ha gustado. El mueble bar este, con la capilla asistina por dentro. Estupenda. ¡Oh, mira! Qué chulo. Qué guay. Qué bonito. Pon la mano, pon la mano. Ahora. Tengo que tocar el piano. Es verdad. ¿Qué tal esto? Bueno, esto vale unos 110 euros. Sí. Vale. Nuevo. En la EvoFi, ¿a cuánto piensas que lo tenemos? A ver. Voy a mirarte yo a la pista, Alejandro. Es que ya me tiene... ¡45! ¿Cuánto? Yo diría que 45. ¡Está chivao! Pues igual te he mentido, ¿eh? Igual. ¡45! ¡Guau! ¡Cay, ya! Nada más, este lo he hecho para que quede... Oye, 45 euros. Esto, aquí te pones unas botellitas, te las llevas ahí. Más en llenarla. Y ya está. Y hacemos un botellón para toda la tarde. ¿Qué manos traes? Mira, ahora está amplificador. Un amplificador EFI para... Es de 1980. Un Toshiba Aurea. Pues vale eso. De 1980 y vale... Entonces vale un dinero al más. Ahora están de segunda mano sobre 230. De segunda mano ya por internet y tal, 230, 290 son los que he visto hoy mismo, por ejemplo, en internet. 230 pone aquí el precio, el Lollipop correcto en tienda de Bofi. A ver, 230. Vamos a ponerle 80. Vamos a ponerle... Un pelín más. Un pelín más. Tengo una segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Vamos a ver, va. Porque ya... Te la han chivao. Venga. Vamos a eliminar. 110. Pues son 120. ¡Muy bueno! Se lo daremos por bueno. ¡Muy bueno! Estás trabajando cada vez más. Me gusta. ¿Qué más traes? Y ya por último, pues os he traído una grabadora de audio. ¡Oh, qué bueno! Que esto sí que le puede interesar. Sí, ¿eh? ¿Qué bueno? Pueden entrar Canon Jack, todo tipo de entradas. Me gusta. Chulísimo. Vengo. Microfeno estéreo, de todo. Una Zoom que vale ahora mismo 220 euros aproximadamente. Vale. No podemos sin tener nada. Y vosotros la vendéis más barata, me imagino. A ver cómo está, que está... está nuevísima, sí, sí. Dejámelo un momento, Alejandro. Está nueva, de verdad. Coche 4. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto me habías dicho? 220 vale nueva. 220. Esto sí que está en el mercado. Y vamos a ponerle... 90. Vale. 125. Sería esto. Casi. Lo ha acertado, lo ha acertado. Lo ha acertado, Coche 4. Pero insistimos, luego viene a la tienda y hacemos un apaño y enseguida... Me gusta. Esto me gusta, de verdad. Entre 90 y 120 se la dejamos. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está situado? En el barrio de Benny Maclet, en Doctor Vicente Zaragoza, 46. Siendo un currante y llevando el negocio cada vez a más. Gracias por estar un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias, amigo. Vamos por allá. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno. Entonces, ahora mismo, en esos nueve años que te encuentras moviéndote en este panorama y demás, ¿qué has encontrado que te gusta y qué no has encontrado que no te gusta? Porque, claro, hay mucha verdad cuando uno lo ve desde casa y sentimiento, pero luego hay una realidad en esto de la industria musical. A ver, he encontrado que me gusta sobre todo muchísima gente, músicos, artistas, amigos míos, que son muy apasionados con lo mismo que me gusta a mí y eso es la verdad que es una cosa que te gusta mucho y que te llena y que te engancha más a la música y cosas que no me gusten. Es que siempre hay de todo que no te gusta. Siempre lo mismo bueno que hay, hay malo. Pero te vas a encontrar con un Jin Yan ahí, de verdad. Muchos artistas también que has ido conociendo y mucha gente como tú que busca su momento para o bien saltar por las redes sociales y que luego sea una realidad. y tener su momento. Te vamos a proponer otro juego, ¿qué te parece? Muy bien. El juego es que va a sonar un audio que nos va a poner Pepito, que le mando un abrazo muy fuerte de más que nunca, junto con nuestro querido Javi Clavero que está arriba, realizador, técnico y Espíritu Santo y cuando tú lo escuches luego lo tienes que relacionar con una de las imágenes que aparecen, con la primera imagen, con la segunda o con la tercera, que son personas. Me tienes que decir quién lo interpreta. ¿Te parece? Perfecto. Es muy fácil. El público también puede ayudar, es muy sencillo. Vamos al primer audio, por favor. Ahí lo tenemos. Ahora aparece en pantalla, que la vemos aquí, donde estás tú. Ahí vemos la número uno, la número dos y la número tres. El público también puede decir a quién cree que pertenece esa voz. Yo tengo claro que a la dos, seguro. Yo me voy a aventurar a decir que es la uno, aunque la dos es tentadora, pero voy a decir que la uno. Pues, ¿ustedes qué dicen? La tres o la tres. La uno, la tres, Kike, la dos. La uno, la dos. La dos, Kike, el gato, el gato. Bueno, el público no se pone de acuerdo. ¡El gato! Ah, no, eso soy yo ahora. Vamos a comprobarlo, a ver a quién pertenece. Si te vas, ¿quién me dará? Bien, bien, bien. Ya tienes un punto. Muy bien. Primer punto. Vamos a la siguiente, ¿te parece? Tengo hasta cinco. No sé si llegaremos a las cinco. Bueno, sí, porque no tenemos más tiempo. Vamos al siguiente sonido, por favor. A veces desespero cuando me enamoro. Este sí que es el gato, ¿eh? Lo digo yo. Uy, 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 uy. A ver, podemos, Pepe, por favor, perdón, que he hablado yo por encima, ¿podemos poner otra vez? A veces desespero cuando me enamoro. Uy, uy, uy. Tiene muchas posibilidades de ser una gran artista. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vemos las imágenes. A uno, la dos o la tres. El público también puede votar. Recuerden, envíen uno, dos o tres al hashtag. No. Está difícil, ¿eh? La tres, dice la gente. ¿Y tú? Yo no sé si decirte la uno o la tres. Pues me tienes que decir una y así jugamos. Venga, va, me la juego y la uno. Vamos a comprobarlo. A veces desespero cuando me enamoro. Bien, ¿eh? Qué juego más guay este. Oye, estaba difícil este, ¿eh? En mi casa jugamos a este juego otra vez. Se da la vuelta a todos y yo vivo solo. Juego yo solo. Ah, bueno, bueno. Yo tomo amigos y nada. Siguiente audio. Muy encantado este, ¿eh? Esta sí. Comprobamos las imágenes ahora. Uno, dos o tres. El dos. Lo tienes claro, ¿no? Sí. El tres es como diciendo se me ha quitado la bombilla de arriba. El tres es diciendo se ha fundido. Que alguien me ayude, por favor, a ponerla. Y el primero es como si le hubiera chafado un coche con rueda, ¿eh? También. Vamos a verlo. El pie, digo. Bien. Está un rollo, ¿eh? Está un rollo. Lo más a este tío lo conozco yo. ¿Lo conoces? Le conozco en plan de que he visto vídeos de él por internet y tal y además me parece que tiene una voz increíble. A mí también me gusta muchísimo. No lo he escuchado nunca, pero me gusta lo mismo que a ti. Vamos a uno más. Y si mi vida yo la puse en tus manos. Este es un trozo de mi madre que quería homenajearte. Ajá. No, tenemos ahí. Uno, dos o tres. Este es el último, ¿eh? Que tenemos para si te vas a cantar ya y vemos cómo te mueves tú. Yo creo que voy a decir el uno. ¿Y ustedes? El uno, ¿no? Aquí creo que habéis fallado. Vamos a comprobarlo. Si mi vida yo la puse en tus manos. No lo esperaba para nada, ¿eh? No. Yo este jugando con los compañeros de arriba sí que lo he acertado. El que tú has dicho en el número dos ese no lo había acertado. Bueno, ahí tienes un micrófono. Este trocito de escenario va a ser para ti. Los compañeros se van ahora mismo a preparar y nos vas a interpretar esa canción que es Lollipop, ¿no? Lollipop. Con muchas ganas, con tu estilazo y ahora mismo voy a darte un aplauso con esta gente y luego hablo un poquito contigo después de que la interpretes y la goces. ¿Te parece? Aplauso para él. Vamos para allá. Vente por aquí. Bien. Ahí está él, preparadísimo y el público pues si hay que dar palmas se dan palmas. Si hay que disfrutarlo se disfruta. Vamos a disfrutar de este fenómeno. Lollipop. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! No, me ha fascinado el... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Así? Muy bien, muy bien. Tengo un estilazo que no... Aplaudan, por favor, esto. Gracias por estar un ratito con nosotros, Marc. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Llegas a una edad que eres muy jovencito y te queda mucho todavía por de trayecto, por aprender. Eso siempre. Incluso los que tenemos más años estamos siempre aprendiendo. Tienes un rollo, me gusta. Esta gente que es de tu edad, más o menos. Ha habido unos bigotitos que están por ahí. No te creas que yo ahí, eh. Tienes un rollo, eh. Yo me siento ya con su edad. Sí, o sea, no te he dicho yo antes lo de Boffy, que tenías tú ahí una cosa, eh. Igualito. Y tu pelo. Bueno, ¿dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te ven todas estas cosas que se suelen decir también, que nunca me gusta decirlas, pero son necesarias? Pues en redes sociales se me puede buscar en cualquiera de ellas, buscando Marc Dale. Estoy al mirollo. He escrito Marc con K y Dale Dale con Y. Y bueno, nada. Eso sería todo. En todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube incluso, o sea que... Pásanos música para la radio y no la ponemos. Me la llevo yo al coche. Vale. No, sí, así te promociono. En el coche ya estoy contento. Y yo voy a ir por Paiporta. Porque yo soy de Paiporta un poco de aquí. Gracias, de verdad. Muchos éxitos. Y no quites esa sonrisa de tu cara. Ya siento el humor. Me voy. ¿Con qué vengo ahora? ¿Con las yayas? ¿Tengo yayas? Mira si son estas tres. Entre las tres, mil años. Mil años. Pausa y venimos. Este fenómeno de 19 años ha estado con nosotros. Gracias. Hasta ahora. Qué bien. Qué bien. Aplauden ustedes, de verdad. Y qué flojo. Aplaudan bien fuerte, hombre. Ahí está, bigotitos. Que es la primera vez que viene al programa. No viene nunca. Bueno, la sección de las yayas, que son unas mujeres estupendas por dentro y por fuera. Por dentro, pues, ya tienen una edad y por fuera no se les nota. Están muy, muy, muy jóvenes. Con una vitalidad. Y hoy, como es el Día de los Enamorados, hemos querido que Lorena nos acompañe porque ella está enamorada de la vida y también de la falla Cervantes, de donde ella pertenece. Démosle un aplauso a estas cuatro mujeres con gafas, por favor. Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si no la he escuchado a ustedes, pero le he dado las buenas tardes a Lorena. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Oye, que hoy es el Día de los Enamorados, ¿eh? El Día de los Enamorados. Por eso vamos a hablar de algo muy importante, que es como el amor. Pero en el transporte. Pero en el transporte. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntame. Vamos a hablar de una cosa muy necesaria, que hoy en día está muy fácil, pero antes no, que es el transporte. Claro. Cómo viajaban antes, cómo iban a ver a familiares. Imagínate que tú tienes coche. Y en mi caso tengo cinco, porque yo estoy forrado, ya lo saben ustedes. Pero tú coges ahora mismo y necesitas ir a algún lado el coche. ¿Qué necesitas? ¿No tienes coche? El metro, el autobús. Exacto. En mi caso también el avión, el helicóptero. Bueno, patín. Barcos. De tal, a caballito. Ya, todas esas cosas, efectivamente. Así que vamos a presentar. ¿Me las presentas tú? ¿Qué te parece si me las presentas tú? Claro. ¿Ella quién es? Ella es Aurora. Y viene con un lacito. Sí, que a mí no me han traído. Ay, yo lo llevo a los calzoncillos, pero no se ve. No me han traído. Sí, ha sido un fallo. Bueno, pues ella es Aurora, que es súper joven, de espíritu y de... de espíritu y de todo. ¿Cuántos años tiene usted, Aurora? Nada, gracias. ¡Aurora! No pasa nada, Aurora. ¿Está bien? Está metido. Está metido. Esa palabra pensé que no la escuchaba nunca de usted. ¿Qué años tiene usted, Aurora? Vea, hace 87. Muy bonita edad. Muy bonita edad. Muy bien. ¿Y usted, Pilar, cuántos años tiene? Yo soy... Pilar, pero quiero pedirte una cosa. Ahora mismo me la pedirá, no se preocupe. Yo tengo 87 años. Muy bien. ¿Y usted es la del... No, es que me da por ella. Está ahí. ¿Y usted es...? Yo soy María y tengo 73 años. Muy bien. Ahora me pide usted. Aplódenla. Dígame. Yo quiero pedirte... Una cita. No. Que hoy es el cumpleaños de mi nieta que está en Madrid. Ah, Amanda. Que hace 27 años y quiero felicitarla. Claro que sí, ya pues... Muchas felicidades, cariño. Sí. Muy bien, Amanda. Felicidades. Vamos a la primera cuestión, ¿te parece, Lore? Vamos allá. Vale. Venga. Ustedes vivían en el pueblo, ¿no? Supongo. Claro. ¿Cómo vinieron del pueblo a la ciudad? En avión. Yo creo que Aurora vendría en avión, ¿no, Aurora? Yo vine en un camión. Pongase así el micro. En un camión los muebles y en otro camión más pequeño la familia. Y como era usted pequeñita, en una cómoda, ahí en una caja de... ¿No? En un camión de muebles. Claro, si venían, traían siete hijos, mi marido, yo... ¡Una mula, dos huellas! Mucha gente. ¿Y cuánto tardaron en venir? Pues yo no sé la hora, pero mucho tiempo. Pues una media hora. ¿Qué va? Una hora y media. Más. Cinco días. Oh, cinco días, ¿no? ¿Cuánto? Pues de Córdoba aquí, no sé lo más. Está usted así que parece que está yendo al castillo, ¿eh? De la espalla. ¿Estás ahí arriba, Enrique? Está bien, póngale un collarín. Que lleve un lazo a usted, ¿eh? Lore, tú ahora te transportas enseguida de un sitio a otro. Claro. ¿En un camión que vinieron? Estaba la lamparita, el marido y ella. Y los niños. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Un pajarito, un calari también. ¿Cómo se llamaba el pájaro? Un pajarito. Claro. Qué maldad. ¿Usted qué tal, Lequín? ¿Yo? Sí. Bueno, da igual. Yo vivía en Valencia. Muy bonito. Pero la familia la tenía al lado de Requena. Sí. Íbamos con el tren hasta Requena. Sí. Y luego venía un familiar con el carro y nos costaba, a la mula, o sea, con un caballo y el carro. Y nos costaba cuatro horas de llegar a la aldea. Desde Requena… A la aldea, a Casas del Río. Y estaba a diez minutos ahora en coche, ¿eh? Un cambio de historia. En un momento. Ay. Y se cansaba de ir en el carro y decía, tío, pare que quiero andar. Tío. O sea, que ya hablan de… ¿Qué pasa? Tío, pasa ya del rollo. No, tío de familia. Andaba en pedazos y cuando me casaba de andar decía, tío, pare que te voy a subir. Y así pasábamos todo el viaje. Que digo yo, que ves cómo utilizaba antes lo de tío. Sí, sí. ¿Qué pasa, tío? No, eso que es familiar. Aurora, ¿cómo arreaban al burro o a la mula? ¿Cómo? Ya, ya, ya. Aquí. ¿Cómo? Ay, que me he sacado. Tenga, cuidado con la dentadura, ¿eh? No, por eso que te lo puedo hacer yo. Que ha hecho usted un poquito así. Ha hecho así un poco la dentadura y… Arre, burro. Arre. Arre. Arre, borriquito, que llegamos tarde. Arre. Ahí lo tenemos. Qué recuerdos. Es un burro que tenemos ahí amarrado a la puerta del baile. Es una canción. Hágan ustedes cómo se llama un burro. Háganlo usted como Aurora. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo arrimaban al burro? ¿Cómo lo arreaban? ¿Cómo? Yo lo digo. No, que no se le caiga nada. Haga así, haga así. Siguiente pregunta, Lore. Va, por favor. En la familia no estaba toda donde vivíais vosotras. Cuando había que celebrar una boda, un bautizo, ¿cómo se reunían? ¿Cómo iban? Claro. Si tenían que, desde Requena, cuatro horas hasta la aldea, o si tenían que llegar a Madrid, pues eran seis años hasta la boda. Se había casado, tomado la comunión, habían tenido cinco hijos. Claro. Y se habían tenido que ir a la otra boda. Y llegaban a la otra boda. María. El burro. Y cuando no, pues había un coche como si fuese un autobús que venía de Albacete al pueblo y venía la familia en el coche. Vamos ahí en el autobús, ¿eh? La gallina. La gallina. El gallo. El gallo. Eso trajo a mí a ustedes, ¿eh? Claro. Y ya en una hora llegábamos al pueblo. Pero antes eran cuatro horas, pero ya te digo, pero bien. Arre, burro. Qué bonito. Hágame el burro, por favor, Aurora. Aurora, como arre a mí el burro un poquito. Aurora, por favor. Una vez solo, Aurora. Va, una vez, una vez. Aurora. Si se me caen, no pasa nada. ¿Cuál fue el primer transporte público que subieron? Ostras. Yo el primero que subí, Aurora, por si le vale, fue en coche, no. Es público. ¿Sabes lo que significa lo que dice Lore? El transporte público. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Pues un coche para ir a un pueblo a otro, ¿no? No ha entendido nada. Muy bien. Transporte público. Díselo tú, creo que es un transporte público. El metro, el autobús, que ahí puede subir todo el mundo. Allí no hay nada más que la catalana, que va de Córdoba a los pueblos. ¿La catalana? Pero ¿cuál fue el primero? Un autobús. ¿El suyo, un autobús? Le dicen, es un autobús, pero le dicen la catalana. Ahora se está pasando, ya se está poniendo el micro aquí arriba. Ya se la ha ido ya. Lo tengo bien puesto. Lo tengo bien puesto. Sí, señor. Muy bien. ¿Usted? En tren. Ay, en tren. En tren hasta Regina. Muy bien. Y después había autocar. Lo cogía también hasta Requena. Ese se la raya para el otro lado. Ese se la raya. Para el otro lado está mucho mejor. ¿Y usted? Yo el primer, eso, fue del pueblo Albacete y de Albacete luego a Alicante en tren. Una vieja y un viejo van pa' Albacete. Van pa' Albacete. Y en mitad del camino. Pues seguimos, ¿no? Y no va y se la mete, va y se la mete. Bueno, que le contaba yo a Lorena esta mañana mientras estábamos hablando de estas cosas. Digo, pero Lore, tú de los transportes públicos has viajado en avión, hablábamos, ¿verdad? Sí. Y me decía ella, ¿tú crees que ya se habrán viajado? Yo la primera vez que me subí fue en el tren, cuando la guerra. Hablando de aviones, claro. En la guerra, de un sitio a otro, pero no en el tren, sino en vagones. Gente que no trabaja, vagones, ¿no? En vagones, sino en el vagón. Ah, en el vagón. En el vagón del tren. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas tenía antes la historia. Íbamos a montonar unos con otros. Tú si has viajado en avión, por ejemplo, te has ido a viajes por ahí y demás. ¿Las sensaciones a ti te ha pasado, Lorena, cuando vas en avión y dices, ¡eh! Sí, sí, las circunencias. Yo también me he montado en avión. ¿Usted dónde ha ido en avión? ¿Dónde ha ido? Yo he ido en avión a Alemania y a Sevilla. ¿A Alemania y a Sevilla? O sea, ¿en el mismo día? No. Alemania una vez y a Sevilla otra vez. ¿Sabe usted alemán? Sí. Dígame algo en alemán que tiene usted una hija allí. Dígame algo en alemán. ¿Qué te digo? ¿Hola? ¿Cómo se decía hola en alemán? No, no decían hola, decían Ale, Ale. Man. Man. Ale, man. Es heidinig freizis reizus freumene. Uy, habla como mi nieto. Hombre, lo que soy su nieto. Es heidinig freizis negli. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, por lo que habíamos preguntado. Pues yo, después de quedarme viuda, he ido también, he hecho en un crucero y también he ido también a Roma. Después de quedarme, claro. No, normal. Yo tenía a mi madre enfermo y con él no podía viajar. Y luego usted ha dicho, la vida continúa, pues claro que sí. Oye, todo lo que no aproveche después. Que me parece muy bien, ¿eh? Claro. Bastantes años he pasado, ya va, padeciendo. Bastantes años. Vamos a hablar de sus maridos un momento, porque... No, lo digo por lo que viene ahora, ¿no? Sí. ¿Qué viene ahora, Lore? Quiero que vean un vídeo. ¿Has traído un vídeo? Sí, he traído un vídeo y quiero que lo vean. ¿Referente a algo? Sí, a un coche. ¿Y una película? Y una película. Vamos a verlo. ¿Ese soy yo? Ah, mira. ¡Ah, Titani! Mira, a usted le van a apilar la esmeralda y parece la de Titani. ¡Oh! ¡Una mano, una hand! ¿Qué están haciendo en el coche? ¡Ay, sorpresa! Esta película, podríamos hablar... ¿Has hecho alguna vez el amor en un coche? ¿Has hecho alguna vez, Lore? Yo sí. No voy a obviarla. Yo sí. Ahí vamos. Yo un montón de veces, Aurora. Un montón de veces. Un montón de veces. Lo he pensado, quiero decir. Yo en una furgoneta con mi marido. A mitad camino, como si en una furgoneta... No he dicho yo que una vieja de vieja va a hacer... Pero yo era con mi marido. Claro que sí. A ver si te cuento. ¿De qué era la furgoneta? ¿De melocotones, de...? No, yo era montador de cámaras fotoríficas. Ah, ostras. Ahí el calorcito. Y entonces íbamos de un sitio a otro. Y estabas un poquito triste por la faena. Y yo digo, te voy a contentar. ¡Métate por ahí! ¡Métate por ahí! Entonces, como se podían quitar los asientos de detrás, se podían quitar los asientos, quito los asientos de detrás y allí... Pero qué faena, primero. Espérate un momento, no se ha quitado los asientos. Destornillador. No, no. Las ocho de la tarde. Ahora. Pero no. Pero además, de maravilla. Me parece muy bien. Dos horas... Si le costaba cuatro horas llegar a la aldea, destornillador y demás, no. ¿Usted ha hecho el amor en un coche, o en una furgoneta, o en un camión, cuando venían, o qué? Hombre, yo no los he hecho ni en el camión ni en el coche. Los he hecho más fresquitos. En el campo. Debajo de los... En el campo. Aquí en Valencia, debajo de los naranjos. Y en mi tierra, debajo de los maíces. ¿Dónde te dije una vez? Con las cosquillitas estas, ¿no? En los maizales. En los maíces. En los maíces. Es heiden en frijos maíces. Ya está. ¿Usted qué tal, flequillo? Yo no lo he hecho en ningún coche nunca. Tiene que pasar un coche, ahora lo aprovechamos. Oye, pues no te diría que no. ¡Uy, por favor! Claro, como hoy es el día de los enamorados, hoy cojo seguro, ¿eh? Me he excitado, me he excitado. Yo sí, yo lo he hecho en un coche, en un autobús, con gente, grabando. Es una broma, es una broma. O sea, que ustedes sí. Ella lo ha obviado. Yo un montón. Y usted, con ese flequillo, ¿dónde va? Le gustaría, ¿eh? Usted me parece a mí que se ha perdido unas cuantas cosas, pero la vamos a remear hoy en el día de los enamorados. Sí, ¿verdad? Tenemos un señor entre el público, dice, me ha tocado a mí porque soy el único, ¿verdad? No, hay otro detrás, hay que ser una broma. Yo creo que ha quedado bastante claro que hoy en día tenemos mucha suerte de viajar, de tener el coche en la puerta, pero antiguamente lo pasaban ustedes, pues no tan bien. Tienen cuatro horas, luego resulta con los camiones con los niños, no he hecho el amor en un coche, qué desgracia estas cosas, pero sí en el campo ahí con el fresquito. Ahí se hacía mejor. Ahí se hacía mejor, ¿eh? Pero perdónenme que le pregunte esto, ¿se desnudaba entera? Hombre, que me iba yo a desnudar en el campo. Si venía alguien y me vía, pues no señor. O sea, era una cosa, aquí te pido... Una cosa ligera. ¿Una cosa ligera? Una cosa ligera. ¿Es verdad que a usted un marido le llamaban el liebre? Ahora, ahora, tengo que ir. Mira lo que tengo aquí. Aplaudan, por favor, aplaudan. Gracias. Gracias, gracias, Lorena. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes tres también. Tengo aquí un consejo que les quiero dar, que es el limpia hogar rosa mosqueta oro de 1,5 litros que tenemos aquí, que está apareciendo en sus pantallas, que es la fórmula pH neutro para todo tipo de suelos y superficies lavables, incluso las más delicadas como el mármol, el parquet, la cerámica. Infinidad de posibilidades que tiene esta marca que está con nosotros y como van a apreciar ahora mismo en sus pantallas, hay una página web para que se introduzcan y vean las posibilidades infinitas, nada más y nada menos que de este producto, que es www.quimicasoro.com. Ahí tenemos una posibilidad infinita para la casa, para ayudarlos. En el campo, guarde esto, guarde esto, ¿vale? Le recuerdo a estas cosas. Me voy a hacer un homenaje a la radio, ¿vale? Muy bien. Gracias, Lore. Ya viajaremos en el coche y no puedo quedar contigo porque... Mira, la frase es, no puedo quedar contigo porque tengo un flequillo que contentar, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para José, te también, por favor! Gracias. ¡Calma, calma! Porque ya ha evolucionado, ya es José. Bueno, José, vamos a acabar. Ayer fue el día mundial de la radio y nosotros en este programa siempre decimos que tenemos un morning show, un magazine matinal que tenemos durante 11 años. Entonces hemos dicho hoy, mejor que nunca, esta semana hacer un homenaje a la radio. Efectivamente. Cuéntale a la gente mientras yo bebo un poco, por favor. Pues, por cierto, Yayas, yo tengo furgoneta. ¿Eh? Es que la Nadia la tiene en Barcelona. Está necesitado más no poder. Mucho, mucho. Pues recibimos llamadas de la gente que está en casa y entonces nos consulta... Y Campo también, ¿eh? Y nos consulta las cosas que quiero, ¿no? Lo que se le pase por la cabeza. Entonces, cuando recibimos una llamada, nosotros decimos, ¿qué tenemos? Y hoy, como es el día de los enamorados, la gente tiene que decir, ganas de amar. ¡Uy, ganas de amar! ¿Qué tenemos? ¡Ganas de amar! ¡Qué bonito! Aurora ha hecho, ¡amás de amar! Vale. ¡Gárame por razón! ¡Me enamoras! Bueno, teléfono de aludidos 961341074. Cuando recibamos la llamada, que puede ser lo que sea, si nos llama Aurora dirá, ¡Buenas tardes! ¿Qué tenemos y todos? ¡Ganas de amar! ¡Ganas de amar! José lo ha dado por ahí hoy. Me parece fantástico. Además, tenemos un equipo increíble de gente, cámaras nuevos, pacos de todas las vidas y un público que viene a vernos de vez en cuando. O sea, que hoy es el día perfecto para amarnos los unos a los otros. Así es. ¿Qué tenemos? ¡Ganas de amar! Hay una señora que se ha perdido y ha dicho... ¡Yeah! ¡Llamada! Perdona, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Eh? Está desvanecido. ¿Hola? ¿Hola, Kiki? ¿Sí? ¿Soy yo? Me suena tu voz mucho, ¿eh? No sé. Lo dice mucha gente. Te escucho como en un eco, como si trabajaras en la pescadería o algo. ¿Cómo te llamas? Raúl. ¿Cómo he dicho? Raúl. Raúl. Ah, Raúl. Raúl. Sí. Bueno, ¿qué? Cuéntanos, Raúl. Pues es que a mí no me gusta nada San Valentín y no tengo pareja. Entonces llevo un día entre el... Desde buena mañana yo me encontraba en el ascensor con una mujer que me dice que si tengo pareja, que si tal, con una vecina. Luego voy al horno otra vez. Me pregunta también que si tengo pareja. Raúl, Raúl, Raúl. A principio no hablabas nada y luego ya te has liado tú solo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo diciéndote si quieres novio, no quieres novio, qué pasa contigo cuando vas a tener hijos. Estas cosas pasan, Raúl. Sí. ¿Conoces a Aurora? No. ¿Tienes burboneta? Tampoco. ¿Y cuál es la pregunta que quieres hacerle a José que es el que te va a contestar a todo esto hoy? Pues cómo puedo hacer que pase lo más rápido posible este día. A ver. No sé que seas mago. Échate a dormir y hasta mañana, no sé, o sea, en el tiempo no se puede acelerar. Sal a la calle y busco un amor. Busco un amor porque lo encontrarás. ¡Aplauso! ¡Búscalo! Claro. No puedes... Raúl. Recordemos que su novia está en Barcelona, como lo hemos dicho antes. Raúl, no puedes hacer nada. No puedes... ¿Se llaman las aspas? Las aspas del reloj, aumentarlas a tu gusto y semejanza. Para ti hoy es un día triste, pero para mucha gente que está enamorada necesitan también de ser correspondidos en un día tan bello. Toca música de día bello. El amor es infinito. El amor es infinito. Y así nos estaríamos todo el rato, pero como se te va a hacer largo a ti, pues tenemos que colgarte. ¡Déjate llevar! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adelanta el tiempo! Dice... McFly. Que pase el tiempo, rápido. Pasa... Pasa tú del día. Métete debajo de un saco y no respires. Ahógate. Pero deja a la gente que viva el amor. Que no, que calle de... ¡Te lo digo a ti! ¿Qué quieres...? Va, va, corta. Calma. ¡Uf! Ya, estoy bien, estoy bien. Es una broma. ¿Qué quieres? ¿Nos tenemos tiempo con una llamada más? Muy bien. Me voy a quitar las zapatillas y todo, ¿eh? No. No, no, es la última vez. Bueno, ¿qué tenemos? ¡Ganas de amar! Vale. ¿Qué tenemos? ¡Ganas de amar! Vamos a pasar a llamar enseguida. A verás. Ahora suena el teléfono y estas cosas. Ah, muy bien. ¿Qué tenemos? ¡Ganas de amar! Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué suena también a mí esta voz, eh? Me llamo Isidro. ¿Cómo? Isidro. Tienes nombre de fiesta, eh. Ah, bueno, sí, es el Isidro, ¿no? Muy bien, muy bien. No van a hacer las fallas, Isidro, eh. Tienes nombre de fiesta. Bueno, ¿qué te preocupa? No te fallo. Vale. Cuéntanos. A ver. Easy, Easy, cuéntanos. Porque hoy es el día de San Valentín, ¿vale? ¿Sí? Yo no me la he dado cuenta. Y, claro, el problema es que le he preparado una cena sorpresa a mi mujer y con velitas que la llevo preparando ya dos semanas. Espera, Isidro. ¿Y qué ha pasado? Isidro, Isidro. Dime. ¿Llevas dos semanas haciendo la cena? No, preparando lo que le iba a hacer esa noche. ¿Pero tú cocinas de normal en tu casa o es ella la que cocina? Normalmente ella. Ha pedido una pizza como mucho. Te digo, ¿de qué tenemos pues esta noche? Un sándwich mixto, ¿eh? Ahí. No, pues he contratado un catering y todo súper bien. Yo ya me he cargado del tema velitas, del tema tartitas y todas esas pijotadas. ¿Y cuál es el problema? Yo es que no veo de ningún problema todavía. sí, pues sí, el problema es que no he acabado. Es que me ha llamado a mediodía que me ha dicho que esta noche se va de cena con las amigas. Yo tengo que parar el programa por dos cosas. Una, porque he visto una mujer del público que tiene mucho pelo, que esto me ha fascinado, que está allí y me parece fascinante. Y dos, ¿cómo puede ser que el día de los enamorados que es un día muy importante se vaya con las amigas? Porque es el cumpleaños de una chica en su empresa y se ve que lo celebran hoy y que me ha dicho que ya lo celebramos el sábado como todas las parejas. Vamos a decirte una pista. Isidro, mira, si yo te decía que tenías nombre de fiesta San Isidro, Isidro, ¿qué? Voy a decirte una adivinanza. Por un caminito vaca minando Isidro y vamos, que te han puesto unos cuernos que no veas. ¡Hasta luego, Isidro! ¡Evas! No, 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 ¿tú? Sí, hombre. Los cuernos no son buenos, ¿eh? Van a estrenar el Grand Prix otra vez con este hombre. Vayan ustedes con el amor de su vida, disfruten, cenen, acuéstense, diviértanse, toqueténse, ya sea en furgoneta o sin dientes, pero pásenlo muy bien. ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego! ¡Yoh! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor!